Hola hermanos cósmicos, bienvenidos. Ahora es tiempo de disfrutar y descansar, de relajarse. Esta es una meditación guiada, narrada en ASMR, con sonidos de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, lo que permite la vida en esta tierra. Ahora, esta meditación te ayudará a dormir y a recargar energías para el día o para la noche, para sentirte muy bien, sin fatiga alguna. Ahora, vamos a comenzar. Cierra tus ojos y ve relajando todo tu cuerpo. Cada músculo de tu cuerpo cede a la gravedad de la tierra. Ahora, ya no hay razón para moverse. Suéltate y déjate llevar por tu imaginación. Fuego Relájate Concéntrate en el sonido del fuego, mientras vas soltando toda la tensión de tu cuerpo y de tu mente. Deja atrás todo lo que estés haciendo y enfócate en el sonido. Imagina que estás sentado, solo. Meditando cerca de una fogata, a la luz de la luna. Puedes sentir el calor que genera el fuego. Es delicioso como calienta tu cara, tus manos. Observa como se mueve y ondula a la velocidad del viento. Te sientes bien. Respira profundo. Ahora estás a gusto y disfrutas de todas las sensaciones que proporciona el fuego. Ponte de pie. Frente a ti hay un sendero. Está lleno de árboles enormes y majestuosos, realmente hermosos. Ahora surge un deseo de caminar a través de este sendero. Avanza y camina. Empieza a alejarte de la fogata. Primero tienes que pasar por un camino pedregoso para llegar a el sendero donde hay abundante pasto. Camina. 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 Quítate. Quítate los tenis y comienza a caminar por el pasto que se ve muy fresco. Siente un ligero viento a tu alrededor, hace un poco de calor, pero es agradable, avanza, observa los árboles, son hermosos. Al fondo puedes ver un árbol antiguo, enorme y con un tronco muy grande. Alrededor hay un campo grande de pasto, luce perfecto. Notas como se mueven las hojas con el viento a la luz de la luna. Hay una armonía en el paisaje. No estás cansado, por lo contrario tienes deseos de correr por el pasto, como cuando eras niño o niña. Corre ahora, siente el viento en tus mejillas. Acércate al árbol. Extiende tus manos y tócalo suavemente, comenzando por la yema de tus dedos, después las palmas de las manos, completando así el vínculo. Está vivo, conectado a la tierra. Siente su textura hasta el último detalle. Siente la vida dentro de él. Cierra tus ojos y escucha el viento pasar por cada una de sus hojas, acariciándolo y formando una melodía de vida. Respira. Escucha el viento. Respira. 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 Ahora, haz una respiración Esta vez puedes percibir un aroma delicioso, fresco, la armonía entre la tierra y el agua, el olor a tierra mojada Se acerca la lluvia, el viento se hace más intenso, pero relajante, lleno de vida Y da la señal de que está a punto de llover Siéntelo Ha comenzado a llover, pero no puedes mojarte El árbol te protege de la lluvia Puedes sentir el aroma a tierra mojada aún más El campo se mueve, el pasto danza con el viento Tu percepción es mayor Sientes cada detalle del entorno La brisa en tu rostro La temperatura del agua Cómo se mueven tus cabellos con el viento Y cómo comienzan a humedecerse los pies con el agua de la lluvia A lo lejos Notas cómo se extingue la última chispa de la fogata Respira 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 sal un momento del cobijo del árbol y disfruta de la lluvia, levanta tu rostro, deja que el agua caiga y resbale por tus mejillas, no hay frío, solo un delicioso y placentero momento, se siente la vida en cada respiración, el agua está cesando, tu alma se ha recargado, contemplas la luna y el paisaje nocturno, ahora lluvioso, te dejaré unos minutos más, siente la libertad, la energía y el amor que te da la vida. Gracias. 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 Gracias.